Crocanticas, fáciles de hacer y deliciosas. Así son las empanadas que vamos a hacer el día de hoy. Esta receta me la han pedido un montón en los comentarios, en mi Instagram, que por cierto, si no lo han visto, por aquí se los dejo para que vayan y le echen un vistazo. Allí también tengo un par de recetas que sé que les pueden gustar. Amigos, también quiero contarles que aquí en mi canal encuentran la receta del ají pique porque esas empanaditas no se comen solas. Y qué mejor que acompañarlas con un delicioso ají casero o un encurtido como también se le conoce. Y sin más preámbulos, porque sé que aquí hay más de un impaciente, pues vámonos con la receta. Bien, primero que todo vamos a preparar el relleno. Por aquí tengo 500 gramos de carne de res, específicamente falda. Y como pueden ver, también tengo unas ramitas de cebolla, un diente de ajo y cilantro. Pues la carne la voy a poner a cocinar con un poquito de agua y con estas hierbitas para que les dé buen sabor. Pollo desmechado, este sí lo tenía listo desde antes, puse a hervir media pechuga y la desmeché. 340 gramos de papa blanca, 100 gramos de papa criolla. Si no tienen o no la encuentran, no se preocupen, pueden usar solo la papa blanca. También vamos a necesitar cebolla larga. Aquí tengo una taza y media picada finamente. Un diente de ajo, sal al gusto, comino en polvo y color, aceite y mantequilla o solo el aceite. Llevamos la carne con la cebolla, el cilantro y el ajo a la olla a presión. Por aquí les muestro más de cerca cómo corté la carne. Y como pueden ver, las franjas están de manera horizontal. Agregamos un poco de agua, la suficiente para tapar la carne. Y sal para que no nos vaya a quedar muy insípida. Tapamos y la dejamos cocinar por media hora o 40 minutos. Mientras tanto, llevamos las papas a una olla. Las cocinaremos en suficiente agua. Adicionamos sal, un poco de color para que no nos vayan a quedar muy blancas. Y unos tallos de cebolla. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio alto. Ahora pasamos a hacer el sofrito. Así que calentamos en una sartén la mantequilla y el aceite. Llevamos la cebolla a sofreír y cuando esté blanda, agregamos medio diente de ajo triturado. Recuerden que siempre hay que quitarle la raíz que llevan la mitad. Adicionamos el color para que esto tome un tono bien bonito. Un poco de comino, pero no mucho porque este es un condimento muy fuerte. Y sazonamos con un poco de sal. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no está utilizando tomate si vamos a hacer un guiso? Les cuento. A mí no me gusta utilizarlo, ni en las empanadas, ni en las papas rellenas, puesto que el tomate tiende a vinagrar el relleno. Revolvemos otro par de minutos y cuando esté listo, apagamos. Ahora vamos a revisar las papas. Ya están blanditas. Como pueden ver, aquí también están las papas amarillas, pues las puse a cocinar junto con las blancas. Como ellas se cocinan más rápido, las agregué 8 minutos antes de apagar. Las retiramos del agua, dejamos que se escurran muy bien y esa agüita la vamos a reservar porque más adelante la vamos a usar. También quitamos estos tallos de cebolla, ya no nos van a servir. Las voy a dejar reposar un ratico. Como pueden ver, aquí el sofrito ya está. Procedo a apagar la estufa y vamos a triturar las papas que ya están un poco menos calientes. Esto lo pueden hacer fácilmente con un tenedor. Ahora que ya están trituradas, agregamos el sofrito y revolvemos. Bien, aquí ya pasaron 35 minutos y la carne ya está blanda. La voy a retirar, pero este caldo también lo vamos a reservar. Ahora con mucho cuidado vamos a desmechar la carne. Lo podemos hacer con un tenedor, con la mano, esto ya es como ustedes prefieran. Y así queda. El siguiente paso es unir el guiso y la papa con las carnes. Por aquí voy a sacar una parte. Esto ya es al gusto. A mí, por ejemplo, me encantan las empanadas bien carnuditas. Pero si a ustedes les gusta con más papa, pues agregan más. Integramos todo muy bien y aquí les va un secretico para que el relleno quede delicioso. ¿Recuerdan el agua en el que hervimos las papas? Pues bien, la vamos a utilizar. Aquí vamos a remojar un poco con esa agüita para que nos quede bien rico, porque no hay nada más maluco que unas empanadas de pollo secas. Entonces revolvemos y esto va tomando una consistencia más suave. Probamos y rectificamos la sal. Y bueno amigos, así es como nos quedó el primer relleno. Seguimos con el de carne. Para esto vamos a realizar el mismo procedimiento. Integramos la carne con la papa muy bien y en caso de necesitar remojo, lo vamos a hacer con el mismo caldo donde hervimos las papas o donde cocinamos la carne. Y ahora ya están listos nuestros rellenos. Lo siguiente que vamos a hacer, y creo que es la parte más importante de las empanadas, es la masa. Y les voy a dar unos consejos para que la masa les quede crocantica. Entonces usaremos dos tazas de maíz amarillo precocido. En muchas partes se le conoce como harina pan. Y aquí les va uno de los truquitos para que les quede la masa crocante. Agregamos una cucharada de fécula de maíz o maicena. Para que las empanadas no absorban mucha grasa, también nos va a ayudar una cucharada de almidón de yuca. Pero si no lo consiguen, no se me preocupen, omítanlo. Pueden reemplazar con unas goticas de limón. Una cucharada de aceite. Sal al gusto, pero no vayan a utilizar mucha. Porque esta masa la vamos a remojar con el caldo donde cocinamos la carne. Y recuerden que a este también le agregamos sal. ¿Cuánto caldo vamos a agregar? Yo usé dos tazas. Pero vamos a ir agregándolo poco a poco y amasando hasta lograr una consistencia muy suave. Y por aquí les muestro cómo me está quedando. Pues ya está lista. Ahora vamos con el penúltimo paso. Y es armar las empanadas. ¿Y qué vamos a necesitar? Un papel plástico. Y una de las claves para que se nos facilite este armado es que el papel no sea muy delgado. ¿Qué bolsa estoy utilizando yo? Esta era una bolsita hermética donde se guardan alimentos congelados. La cual tiene una textura resistente y un poquito más gruesa. Tomamos un poco de la masa. Hacemos una bolita. Luego pasamos un rodillo. Si no tenemos uno podemos utilizar un vaso que tenga una textura plana. Como este por ejemplo. Y otro de los secretos para que una empanada nos quede crocante es aplanar muy bien la base. No les voy a dar una medida porque es muy difícil tomar una regla y medir cada empanada que vamos a hacer. Simplemente tenemos que calcular que nos quede una masa bien delgada. Lo suficiente para que al freírla quede tostada. Pero no tanto para que no se nos vaya a abrir. Ahora con el relleno no nos vamos a exceder mucho. Miren que yo voy a tomar menos de una cucharada para unas empanadas medianas. Acomodamos muy bien en el centro. Y con las dos manos tomamos el plástico y la sellamos. Realizamos un poco de presión alrededor para que cierren muy bien. Y con un molde redondo, con una taza o con lo que tengan a la mano. Que les pueda servir. Cortamos pero no muy cerca del relleno. Y bueno amigos, así es como quedan. Por aquí les muestro las empanadas que ya tengo listas para freír. Pero las voy a dejar reposar. A mí me gusta mucho meterlas a la nevera y de ahí sacarlas para freír. También tienen la opción de congelarlas que no se vayan a comer. Lo pueden hacer perfectamente en un recipiente hermético. Pero no, que yo tengo mucha hambre y me quiero comer esas empanadas ya. Pues listo, vámonos a freír. Por aquí tengo una ollita gruesa que es la que me gusta utilizar. Vertemos el aceite suficiente. Yo utilizo un poco menos de la mitad. Y ahora que el aceite ya está listo, yo lo dejé a fuego alto unos 8 minutos más o menos. Pues freímos las empanadas. Las vamos a dejar que doren muy bien. Esto siempre lo vamos a hacer a fuego medio alto. Y cuando las sintamos tostaditas, las veamos bien doraditas, pues es momento de sacarlas. Yo utilizo un plato con papel absorbente para quitarles un poco el aceite residual. Y bueno, la idea es comerlas calientitas. Así que a servir y a disfrutar. Bueno amigos, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Y cuando las preparen, mándenme unas fotos al Instagram porque a mí me encanta ver sus preparaciones. Si este video les fue de utilidad, no olviden dejar su manito arriba y suscribirse para que no se pierdan todo lo que les voy a estar compartiendo. Por aquí les dejo un video recomendado y por acá se pueden suscribir. Chao, chao.